Al menos 69 trabajadores murieron y 150 resultaron heridos hoy en China al registrarse una potente explosión y un incendio en la fábrica de autopartes en la que trabajaban en la ciudad de Kunshan, en el este del país. Medios estatales y en páginas de redes sociales se pueden ver fotografías con decenas de trabajadores a la espera de ser trasladados al hospital. Debido a la magnitud del accidente, los autobuses del transporte público fueron asignados a trasladar a los heridos al hospital, ya que más de 200 trabajadores se encontraban en la fábrica al momento del accidente. Los rescatistas recuperaron 40 cadáveres de la fábrica y muchos otros fallecieron de camino al hospital. La policía detuvo a los dos gerentes de la empresa para interrogarlos por lo ocurrido, que ha sido calificado como un accidente laboral. Según los primeros indicios, la explosión se pudo haber producido por unas llamas accidentales en el taller. ¡Gracias!